Hola, soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con un video tutorial para principiantes muy fácil de decorar. Así es que lo único que tienen que hacer es sacar esas ganas de emprendedores de que si yo puedo, ustedes pueden. Recuerden que son decoraciones muy, muy fáciles, sencillas para que nosotros lo podamos poner en práctica. Y que mejor que si tenemos hijos en casa, pues bueno, ellos también nos pueden ayudar a nosotros hacer estas decoraciones. Miren, por ejemplo, las Happy Face, las caritas felices y bueno, pues manos a la obra. Ya que nosotros tengamos el pastel completamente pues ya cubierto con chantilly, es momento en que nosotros vamos a empezar a trabajarlo o a decorarlo más bien, ¿verdad? Yo lo que les muestro aquí en los videos son parte de la repostería que voy haciendo en mi mini negocio y pues yo feliz de compartirla con ustedes. Así es que yo aquí tengo ya unas caritas felices ya terminadas, más adelante pues como les digo, les muestro cómo es que yo las hice. Estas las tengo desde hace tres días, las pueden preparar o más bien las pueden decorar el mismo día. El fondant también lo pueden preparar el mismo día, pero a mí me gusta hacerlo como unos tres días antes para que estas estén como más secas un poquito. Entonces aquí lo que hago con la palma de mi mano, pues nada más es que las limpio un poquito porque pues bueno, como este fondant se extiende con un poco de harina de maíz, es maicena de la blanca que parece como harinita, pues bueno, entonces hay algunas que aún todavía les quedan residuos, por eso es que les pasé mi mano. Entonces como ven aquí, miren, están ya un poquito más sequecitas, no están duras, pero están un poco más sequecitas y ya es el momento en que yo se las puedo pegar. Y les hago este video porque ya me habían preguntado en el canal que si se pueden poner figuras en el pastel de chantilly, figuras de fondant. Y bueno, pues así es como yo le pongo algunas para que vean cómo es que yo trabajo algunas decoraciones. Y pues unos los puse con palillos de picadientes o palillos de dientes, no sé cómo ustedes los conozcan. Entonces este, esto es para que queden paraditas y para que me ayude verdad a sostenerse la figurita en el chantilly. Así es que lo vamos a meter, lo vamos a apachurrar un poquito para que este agarre un poquito de chantilly y quede pues más firme ahí nuestra figurita. Así es que bueno, en el canal yo ya tengo también cómo preparar el fondant para que pasen y busquen las videorecetas porque tengo algunos. Y prácticamente pues esto es muy fácil de preparar el fondant, simplemente es nada más tener el marshmallow o bombón y azúcar glas, azúcar impalpable. Así es que miren aquí, en este momento ya yo tengo mi fondant en color amarillo. Aquí lo que le estoy poniendo es como les digo, la harina de maíz, la maicena blanca. Esto es para extenderlo y también este, pues no lo dejo muy grueso, verdad, la figurita. Y que no quede también muy delgado, ya ustedes va a depender de ustedes. Es que en realidad pues no, no tengo una medidita así exacta del gruesor. Y ya bueno, pues con el cortador ya es que yo lo voy enharinando un poquito con maíz de, con maicena, con maíz de maicena, con fécula de maíz. Y este, con mi mano pues este lo voy amasando, verdad, no mucho para que no se me caliente mucho el fondant. Y pues lo voy estirando, así es como yo hago mis figuritas. Pero por eso es que yo les enseñé las que ya tenía secas de unos tres días antes. Porque me gusta mejor así trabajarlas. Pero igual les quise mostrar que también se pueden hacer en el momento. Pero si me pidieran mi opinión, yo les diría, háganla unos tres días antes, verdad, es mucho mejor. Así es que para pintarlas, yo lo que utilicé fueron mis plumones, este, de pintura comestible. También se pueden colorear con plumones de los que utiliza uno normal para la escuela. Pero ya ustedes le van a decir a su cliente, mi humilde recomendación, que no se comen las figuras. Para que el cliente sepa que lo trabajaron con plumones de los que no se comen, verdad. Yo les comento esto porque yo sé que a veces es difícil conseguirlos. Y bueno, miren, aquí como vieron que ya pinté esta carita, pues bueno, ya se la voy a acomodar. Las imperfecciones que tiene el pastel, ustedes ni se preocupen. Ya cuando nosotros estamos decorando el pastel, pues ya estas se van a ir tapando. Y eso de los plumones que no son comestibles es una buena opción también. También, pero recuerden, vuelvo y se los repito, comentenle al cliente que no se comen. Porque, este, pues sí, se pueden intoxicar, verdad. Esa es mi humilde recomendación y por eso es que, pues yo les comento. Porque también ya me habían preguntado en el canal, pero es que no los consigo. O son muy costosos. Bueno, pues esa es otra opción. Pero los que yo utilizo, pues sí, este, son comestibles. Entonces, las pinturas, o de igual manera, si no consiguen los plumones, pero ustedes consiguen el gel, las pinturas en gel, para colorear el chantilly. Ustedes pueden utilizarlo con una brocha muy, muy delgadita para que ustedes hagan sus figuritas. Que no les maltrate el fondant, entonces, este, pues ya ustedes ahí, verdad, más o menos se van a dar ideas. Yo simplemente les hago estos comentarios, dependiendo de las preguntas que me van dejando, pues en el canal. Y igual, este, yo los invito a que pasen, se suscriban, comenten, compartan los videos para que les lleguen a más personitas emprendedoras como ustedes. Y yo siempre les agradezco que me dejen entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Y bueno, pues ya las figuras en los emojis, en las caritas, en las happy face, pues ya dependiendo de ustedes, este, cómo las quieren hacer, bien felices y contentas o bien enojadas, de verdad. Yo simplemente, este, pues ahí coloreé, dependiendo como a mí se me ocurrió. Entonces, este, pues esto es muy, muy fácil, solo es cuestión de tener uno, este, las ganas de hacerlo, verdad. Hay unas decoraciones que en realidad no necesitan mucha práctica, este, que son súper fáciles. Por eso les comentaba que si tienen hijos en casa y pronto, pues les gusta estar a por ahí ayudándonos en la repostería, pues bueno, lo pueden poner, verdad, los pueden o la pueden poner a colorear y pues con sus manitas bien lavadas. El hecho de que uno ponga a sus hijos a ayudarnos en la repostería no quiere decir que uno los ponga a trabajar. Este, es simplemente que uno les está enseñando muchas cosas, este, productivas. Buenas, eh, de pronto, pues no les gusta la repostería, verdad, pero de pronto cuando ellos crezcan en el futuro, si es que están pequeñitos, pues se van a recordar de los ratos que estuvieron ahí con la mamá o con el papá, este, decorando, lo que sea. Bueno, la idea es de que los hijos de nosotros, verdad, vayan por el buen camino, entonces para que este mundo cambie un poquito más, ya no haya tantos delincuentes, tanta violencia y ahora yo creo que la niñez ya no es tanto como la que vivimos nosotros, que era más divertida, ahora se volvió ya con más delincuencia en algunos lugares. Yo, eh, a mí me gusta compartirles, pero cosas productivas y buenas y probablemente dirán, ¿qué tiene que ver esto con los pasteles? Pues bueno, yo los invito a que, a que hagan cosas productivas, a motivarlos. Eh, a mí hay personas también que me motivan mucho cuando me dicen, ¿qué bonito te quedó? Muchas gracias por el pastel que me hiciste. Igual como cuando no les queda, cuando no me queda un pastel bonito que yo fallé, eh, yo también, este, lo reconozco que digo, no, pues sí. Entonces, después de tanto bla, 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 vamos a seguir trabajando. Yo me pongo aquí a hablar con ustedes como si lo estuviera enfrente de mí, algún grupo de 5, 10 personas, que yo sé que son más de 5 y 10 personas que me ven. Aquí estoy, miren, decorando con la duya número 12. Aquí lo que estoy haciendo, como ven, estoy haciendo tipo de corazoncito. Empecé a hacer el primer, eh, botoncito y empiezo con la duya y le pucho y suelto, pucho y suelto, pucho y suelto. Entonces se va formando, este, el corazoncito, pero un poco acostada la manga pastelera, no tan paradita. Este, esto es para que se vaya formando el corazoncito. Esta decoración ya se las había mostrado en alguno, en algunos otros videos, pero igual, este, se los comparto, pues bueno, porque a mí me gusta. Ya, este, depende de ustedes qué decoración le quieren poner, ¿verdad? Aquí ya en cámara, un poquito ya más rápida, les sigo mostrando. Así es que, esto de la repostería es súper fácil, simplemente es que nosotros tenemos que tener, este, pues las ganas, ¿verdad? De preparar pasteles, empezando por los de nosotros y, como les he dicho en los otros videos, si yo puedo, ustedes pueden. Así es que, ánimos. Yo he recibido muchos comentarios, tanto buenos como malos, pero igual, este, yo los paso, los leo, los veo y, pues yo feliz de que ustedes, este, pues les gusten mis decoraciones súper sencillas. O sea, no llevan mucho trabajo, son fáciles para principiantes. Y, a veces, en algunos videos, yo les digo que esto es más que nada visual y me dicen, ¿qué es visual? Visual es, pues que nada más nosotros con simplemente ver, este, podemos uno, pues, aprender, ¿verdad? Así es que, pues así es como luce el pastel después de que lo terminé. Y recuerden pasar y ver otro tipo de decoraciones, por ejemplo, esta que no necesito una duya para decorar, las gelatinas. Tengo también, este, ya saben, videos de comida. Y, bueno, pues yo me despido de ustedes. Hasta un próximo video tutorial. Y les mando muchas, muchas bendiciones. Y, de nuevo, les comento muchísimas gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Bye, bye. Hasta el próximo video tutorial.